hola amigos bienvenidos haga un arte concepto bueno acá la estoy avanzando ya a la base de superman no sé si se ve bien pero de fondo le incluí un violeta porque un violeta cuando es una roca que le está arriba de una roca porque violeta deviene del rojo sí y el marrón deviene del rojo también si no puedo poner obviamente colores fríos como un azul porque si no es como que tendría que hacer tendría que esculpir una base de hielo sí y que ya es como que sería también podría ser si para un superman un superman de christopher rey el gran superman así que de gente miren estoy dando ahora tonalidad tonalidad de los marrones marrón oscuro a ver cómo se ve eso wow acá se ve más real pongámosle no sé acá no se va a ver muy bien él el poste citó estamos dando una tonalidad vuelvo a repetir marrón qué marrón un marrón madera si el mismo que hice el color el mismo tono de color de la cruz así que me parece que está quedando pero que cruza el dedo ahí así que y después ya voy a ir ya variando con los tonos marrones y hasta llegar más o menos a lo que quiero no va a ser como dije de la película no 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 bueno uno va variando en el paso gente no me gusta tampoco imitar mucho así que realmente no me gusta imitar nada así que acá está el marrón acá está la variante sí o los tonalidades de lo mezclé como hice nota azul y rojo bien puro sí así que bueno gente ahí va quedando espero les guste nos vemos